Sí, 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 sí. Acabo de hacer un largo viaje. Muy bonito. Acabo de hacer un largo viaje para seguir aprendiendo de la vida. He visto ciudades que no conocía. Me han hecho pensar cómo es bella. La vida he tenido la habilidad y prudencia de conocer a nuevas gentes. Gentes que nunca creí que existirían. Gentes que han tomado hueco en mi vida. Esa familia que tiene veinticuatro gatos más tres perros, creo. No los conté. 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 Y hoy estoy en mi abrigo, hoy estoy en mi abrigo